Buenas, soy Don. Hoy voy a hablaros de una película del género policiaco, pero del género policiaco que a mí más me gusta, que es el género policiaco realista. Bueno, por ejemplo yo no suelo seguir series policíacas, porque a mí me parece que este tipo de series no tienen la temática que a mí me gusta, porque hacen que los personajes sean demasiado irreales, son personajes que van resolviendo casos muy enrevesados, todos los capítulos son bastante irreales, no me parecen lógicas, o sea, me parecen series donde los personajes pasan situaciones que más son casi de una película de ciencia ficción, o sea, les pasa de todo, aunque sean policías normales o agentes de la ley, se enfrentan a veces a terroristas, asesinos, psicópatas, o sea, y salen de todo, muchas veces casi sin ningún rasguño, no les pasa absolutamente nada nunca, y además son tramas que siempre llevan hacia el... siempre llevan hacia lo mismo, o sea, más o menos los personajes se... se ve hacia dónde van, si por ejemplo son un chico o una chica, por ejemplo, se acaban liando y... bueno, siempre más o menos no se sabe hacia dónde van a ir las tramas, así que no me gusta este tipo de... de cine de series, pero el cine policiaco bueno, más si tiene toques de humor y de cine negro, también me gusta bastante, pero sobre todo me gusta que está ambientado bien en su época, o sea, puede ser en la actualidad, pero también puede ser hace unas décadas, como es el caso de esta película, que es Infiltrados en el Ku Klux Klan, del director Spike Lee, como muchos sabéis, este director siempre está mucho metido en temas de racismo y desigualdad social, tiene muy presente siempre esto en las tramas de sus películas, y esta película del género policíaco creo que está muy bien enmarcada en la década de los 60, los 70, que creo que es una época muy convulsa, sobre todo en Estados Unidos, donde se luchaba mucho por los derechos civiles, para que los afroamericanos pudieran votar, y bueno, en el fondo para que tuvieran los mismos derechos que cualquier persona. Luego también era una época en que había un gran movimiento antivelicista, que estaban en contra del gobierno, que estaba muy metido en muchos temas, bueno, también como actualmente, pero bueno, entonces más, temas de guerra, con el tema de la Guerra Fría y eso, estaba muy metido en otros países, que les financiaba y mandaba tropas, y bueno, en este contexto tenemos esta película, que es como uno de, bueno, actualmente vemos, por ejemplo, muchas tintas de policías afroamericanos con blancos, incluso dos policías afroamericanos, no es nada extraño, pero claro, en la década que estamos diciendo era cuando empezaban a ver en estos, en este tipo de gremios, en este caso es el primer policía de este tipo, en esa localidad, e intenta investigar el Ku Klux Klan. Como muchos sabéis, era, digamos, la reacción de, bueno, digamos, la supremacía blanca de, un poco con ideas de ultraderecha, y que intentaba, pues eso, que las personas que fueran, pues, de otras etnias, o eso, no tuvieran, digamos, no pudieran tener esos derechos, digamos, que ellos pensaban que eran solo suyos propios. Entonces tenemos que este policía, mediante un amigo, o digamos, un socio, que por supuesto es blanco, porque él al ser negro no podría introducirse en este tipo de organización, e intenta llegar hasta su líder y, bueno, y sobre todo desmantelarla y tal. Bueno, el Spileys siempre tiene ese trasfondo que llega un poco al drama social, pero bueno, que está muy bien, sobre todo en la ambientación. Es muy importante que una peli, sobre todo de época, bueno, no tiene por qué ser de una época muy antigua, bueno, está desde hace unas décadas, pero que nos haga introducirnos y desde casi el primer momento veamos en qué época estamos. En qué época estamos, por ejemplo, está en los años 60 o 70, con los peinados a lo afro, enseguida, solo con ver a alguno de los personajes y sus vestuarios y eso, ya sabemos, más o menos, nos situamos enseguida. Luego vemos cómo poco a poco este personaje, pues eso va investigando, se va introduciendo, el personaje, por ejemplo, este de Washington está bastante bien caracterizado y está muy correcto, a pesar de ser un actor bastante desconocido, lo hace bastante bien como protagonista. Y luego, por ejemplo, el líder del Ku Klux Klan también está bastante bien, bastante cercano al original, porque, bueno, los dos personajes están basados en personajes reales, que sucedió de verdad. Y Spileys, pues eso, ha sabido captarlo bastante bien. Sobre todo, lo importante es que una peli, aunque sea policiaca, por ejemplo, tenga sus momentos de humor, sus momentos de distensión, porque si no, la peli a veces hace bastante densa. Bueno, puede ser seria, pero bueno, tener sus momentos, digamos, para que ciertas conversaciones sean más trascendentales y no parezca que todo sea, por ejemplo, digamos, una constante en la trama, que también, por ejemplo, los personajes, que es lo bueno de estas películas, y lo que la diferencia creo de la serie es que los personajes son más humanos. No son personajes tan rectos, tan incorruptibles, casi, vamos, como paladines, como son en las series, son personajes, bueno, que tienen más trasfondo, tiene muchos matices, como una persona normal, tienen sus miedos, sus preocupaciones, y encima en esa época, pues bueno, por ejemplo, el protagonista, pues tiene muchos problemas, hasta con sus propios compañeros, incluso, pues eso, con cualquier persona, bueno, pues era una época en que había muchos cambios, no tenían la mentalidad que tenemos ahora, pues para ellos, por ejemplo, pues este tipo de las personas de color, pues para ellos, pues no les gustaba, pues bueno, pues la cosa social, pues eso, ni relacionarse con ellos, pues estaban en distintos colegios, en distintos barrios, no se les veía prácticamente juntos, o sea, y en ciertos, como pasa con la policía y eso, pues en ciertos gremios, en ciertas procesiones, pues no eran bien vistos, pero bueno, esta película, pues con ese trasfondo y eso, creo que consigue llegar bastante bien a lo que es ese tema, tema policial, también el tema, pues eso de, del odio, del racismo, sobre todo de la desigualdad social, bueno, con todo eso, digamos, sobre la base de una investigación bastante bien en esa época, bueno, con las técnicas que tenía, digamos, es una infiltración un poco extraña, porque digamos que la persona que tendría que infiltrar y que lleva, digamos, el peso de esa investigación, lo deja, digamos, en manos de otra, que sea, digamos, que es su cara visible, él, digamos, tiene que actuar desde las sombras, pero bueno, en el fondo es una muy buena película policiaca, con bastante buenos momentos y muy buenos personajes y creo que está bastante bien adaptada. Bueno, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos y cinéfinas, y un saludo a todos.